Mi nombre es Gloria Lucía Mesa, estamos en Carolina del Príncipe, en la entrega de las casas completamente gratis, del programa de gobierno nacional. Cuando yo salí y favorecí a las viviendas, lo primero que sentí fue felicidad ya que nunca he contado con una vivienda, siempre he pagado arriendo. A mi cargo tengo cinco hijas y hay un dicho popular que dice, no tener casa no es riqueza, pero no tenerla es demasiada pobreza. Yo sé que con esta vivienda mi situación económica va a mejorar un poco, un poco no mucho, ya que no tengo que pagar un arriendo y la calidad de vida que le puedo ofrecer a mis hijas es mejor. Para que ellas tengan acceso de pronto a una universidad, con lo que yo pago arriendo puedo pagarles un estudio superior. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.